En razas de perros, el Beagle es una raza de perro de tamaño pequeño a mediano. Con una expectativa de vida de 12 a 15 años, es un perro inteligente, apacible, amistoso, gentil, determinado, muy activo, con una altura máxima de 41 centímetros, el macho 38, la hembra, y en colores limón, blanco, tricolor, blanco, tostado, chocolate, tricolor, rojo, blanco, blanco, naranja, marrón, blanco. Y un peso máximo de 11 kilos, el macho 10, la hembra. Originario de el Reino Unido, Gran Bretaña. Este perro es uno de los preferidos por las familias, a pesar de no ser un perro que se recomiende para apartamentos debido a su estado de ánimo, siempre alerta y deseando actividades al aire libre. Es un perro gentil que adora a los niños y de muy buen temperamento. Muy bien amigos, y no olviden suscribirse a este su canal, darle me gusta, compartirlo en todas sus redes sociales y darle clic en la campanita. Gracias, y hasta la próxima. Subscribe to our channel and give us a like. Thank you and bye bye.